Los primeros hombres y mujeres de la humanidad fueron negros. La piel negra es historia, es música, resistencia cultural y herencia viva. Tú no encuentras un programa que se llame Orgullosamente Blanco. Todo el mundo asume y supone que ser blanco no tiene ninguna debilidad, ningún defecto, porque el negro no se siente objetivo. Te invitamos a reconocer la riqueza de la cultura afro, desafiando los prejuicios dentro del lenguaje y celebrando la mezcla que nos define como nación en Orgullosamente Negro. El capitalismo se construyó en los brazos, en los hombros, con la sangre de nosotros. Este 14 de octubre a las 6 de la tarde, solo por Canal Capital, en el corazón de nuestra historia.